En Europa hay una tierra diferente a las demás, donde el sol brilla un poquito más, donde todo es más abierto. Una tierra que a todos invita a encontrarse y a intercambiar experiencias, sin importar quiénes son y de dónde vienen. Asimismo, invita a abrirse a cosas nuevas, a trabajar, investigar y festejar juntos. Una tierra en la que las ideas pueden volar libremente. Quizás es por eso que cada día nacen innumerables ideas. Y eso desde hace siglos. Ese espíritu de apertura nos permite mirar hacia lo fascinante, desde muy cerca y desde muy lejos. Innovamos la medicina y desarrollamos una inmunoterapia personalizada contra el cáncer, perfectamente adaptada a cada individuo. Algunas de las mentes más inteligentes de la ciencia aman nuestro espíritu libre y permiten que aquí crezcan ideas innovadoras en cuanto a la inteligencia artificial. Sustentabilidad, para otros solo un término de la moda. Para nuestra tierra una práctica muy exitosa, ya que le damos una tercera y cuarta vida al plástico. En nuestras tierras un vino echa raíces y mediante ideas y tecnologías cada año mejora más y más. ¿Alguna vez ha degustado de innovaciones extremadamente sabrosas? Nuestras ideas no solo crecen en las viñas. En las llanuras, nuestros campos digitalizados, nuestros campos inteligentes, nuestros campos digitalizados e inteligentes saben cuándo lloverá y nuestros tractores cuándo es hora de sembrar. Amamos la agricultura inteligente porque garantiza nuestra alimentación en el futuro. Estudiamos una sustancia que es ignorada por la mayoría de las personas. El vidrio en todas sus fascinantes dimensiones, tanto en la cocina como en el espacio. Nuestra tierra está abierta a la conducción autónoma de coches. Algunas de nuestras mentes más inteligentes trabajan para también garantizar autonomía y seguridad al frenar y parar. ¿Y cómo es posible todo esto? Esta tierra tiene la infraestructura, una tradición viva. Algunos de los startups más fascinantes de Alemania. y transforma a las personas de todo el mundo en colegas, compañeros de batalla y amigos.